La noche tira A un salto mortal, pura tontera del punto G Y el joven lobo quemando posee amor Y está en la cima del volcán Nunca pudo ser muy fiel Tímidamente moja en su avestad Y atrapa migajas de rock maravilla para este mundo Y traga esas migas indescriptibles Y atrapa migajas de rock maravilla para este mundo Y traga esas migas indescriptibles Grupos de placer Tecnodur que trabajó Nuevos gemidos para el show Su industria de la diversión quebró Un gran remedio para un gran mal Amores como flechas van Cruzando el sueño y te atribillarán Y atrapa migajas de rock maravilla para este mundo Y traga esas migas indescriptibles Y atrapa migajas de rock maravilla para este mundo Y atrapa migajas de rock maravilla para este mundo ¡Gracias! ¡Gracias! La noche tira un salto mortal Pura tontera del punto G Y el joven lobo quemándose del amor Un gran remedio para un gran mal Amores como flechas van Cruzando el sol y te acribillarán Y atrapa migajas de ron maravilla para este mundo Y traga esas migas indescriptibles Y atrapa migajas de ron maravilla para este mundo Y traga esas migas indescriptibles Cruz de placer ¡Gracias!